Bueno, que se arreglen, que se arreglen, no esos cuatro que se arreglen, creo que son los cuatro jinetes de la apocalipsis, porque Massa perdió la última elección, perdió su distrito. Ortubey perdió en la provincia de Salta. Charetti perdió en la provincia de Córdoba. Y Miguel Ángel Pichetto nunca pudo ganar en Río Negro. Entonces realmente no tienen voto, pero bueno, que se ayuden entre ellos. Es auspicioso que la oposición se junte, pero se tienen que juntar con todos, con los que les gusta y con los que no les gusta. Nosotros estamos haciendo eso, eso es lo que pedimos, estamos tratando de hacer dentro del sindicalismo. Nosotros hemos conformado una especie de MTA actual, y la hemos llamado Frente Sindical para el Movimiento Nacional, y lo que estamos tratando es juntar todos los gremios, hacer una unidad en la CGT y que en serio trabaje y represente los intereses del conjunto, y no que haga acuerdos espurios con el gobierno nacional para encontrar los intereses de los trabajadores, fundamentalmente, y que no atienda, no reciba al Fondo Monetario Internacional, primero porque es una entidad que no debe hacerlo, pero además porque está justificando el acuerdo del fondo. Lo que está haciendo es legitimar las acciones de un gobierno de la cual dice que está en contra. Entonces, esas cosas no pueden suceder en la CGT. Tiene que ser política, sí, tiene que ser política gremial, la CGT como no lo va a hacer. Y después los dirigentes tienen derecho, las personas, porque somos ciudadanos, tenemos derecho a hacer política partidaria porque somos ciudadanos y los ciudadanos tienen que expresarse a través de lo que sienten, lo que piensan, de su ideología. Tenemos derecho a hacer eso.